En el Salón Los Espejos de Casa Presidencial, el mandatario Otto Pérez Molina tomó juramento a cinco nuevos funcionarios. Se trata de los tres subtitulares del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CIP, Francisco Sandoval Girón, a cargo del Vicedespacho de Vivienda, Vivian Ester Lemus Rodríguez, en Telecomunicaciones, y Jorge Rodolfo Ortiz Asturias, en Transportes. Asimismo, Francisco Bermúdez juró como nuevo viceministro técnico de Salud y Manuel Gilberto Calderón fue oficializado como nuevo gobernador del Progreso, en sustitución de Rigoberto Salazar. Además, Pérez Molina informó que próximamente se estarán llevando a cabo cambios en la cartera de Cultura y Deportes para terminar de integrar el nuevo equipo conductor de la entidad. Para DCATV informó, Jarvín Yelmo.